¡Suscríbete al canal! En las percusiones y animación, en las percusiones y animación, Javier Castán Hernández. En la guitarra y segunda voz, David Alejandro Castán González. En el bajo y primera voz, bajo y primera voz, Leonilo Castán González. Y en los teclados, teclados, Carlos Alejandro Cruz Ruedes. A partir de este momento, se queda con los galaxios de barrio. Dimensión 3. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Morir de amor, morir de amor potento Es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento ¿Puedo yo decirte lo que siento? Que tu ausencia en mi sufrir, que yo sin su amor me muerdo Morir de amor, despacio en silencio sin saber Si todo lo que da no te llevo a tiempo Morir de amor, beso morir de amor no he pensado Y no te dejo un nombre que decirte al viento De pechita de mis amores, ¿cómo están? Morir de amor, beso morir de amor no he pensado ¿Qué está pasando? Que no sé si es mi sufrir, que estoy llorando tanto No me queda más, me gozo en el vuelo Una carta de un autor, un adiós muy corto Morir de amor, despacio en silencio sin saber Si todo lo que da no te llevo a tiempo Morir de amor, es amor y es beso no es desamor Y no tener un nombre que decirte al viento Oye, para todos te presenta de mis amores Producción número 5, este pendiente Morir de amor, desamor y es beso no es desamor No tener un nombre que decirte al viento Morir de amor, es amor y es beso no es desamor Y no tener un nombre que decirte al viento Morir de amor, desamor y es desamor